Todos los días. Aquí saque de meta que tomó el Cerro Largo por el intermío del golkeeper, Tomer Haram distribuye otra vez Liverpool, ya va a estar con el cale. Balón para la Medina, dio para vecinos, perdió, recoge otra vez Meli. Campo abierto, dan un toque magnífico para Luciano Rodríguez, está ahí caerá el gol. Entra Luciano en área, está ahí caerá el gol. Viene el remate bajo, ¡tiroooool! ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool, Luciano Rodríguez! Pensé que tiraba un buscapié, pero probó al arco. Y la pelota dio en el caño derecho a Tomer Haram, en el ángulo inferior. Un cañonazo tremendo de Luciano Rodríguez, tiró violentamente un shot cruzado. Pegó en el palo, infló las mallas, decretando a Liverpool merecidamente. A los casi seis minutos, le apertó el score. Era ampliamente superior desde el inicio del match. Una jugada que Meli recogió. Tocó a la punta donde estaba ubicada Luciano Rodríguez, allí en la aparcación. Miró el arco, probó, tiró y venció las mallas. Tomer Haram decretando un golazo. Liverpool en Lucho Rodríguez, el campeón del mundo autor. Liverpool 1, cerro largo 0, merecido tanto en el azul. Un golazo, sobre todo por el pase de Meli. Y todos quedaron esperando el centro. Incluso el propio arquero hasta pensó que iba a cortar al medio. Quedó atrapado en el primer palo y la pelota se metió por un rinconcito. En el único espacio donde podía pasar la potencia y la precisión del tiro de Luciano Rodríguez. Imparable. Acomoda de entrada el partido Liverpool. Bueno, aquí hay estilo libre que le va a pegar por ese sector en Miguel Ángel Zamudio. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. Finalmente le deja el turno a Gonzalo Napoli. Levantó un centro. Viene... ¡Gol! ¡Gol Pereira! ¡Gol de Liverpool! Federico Pereira, zaguero dos áreas. Vino el centro. Gran, pero gran centro. Yo efectivizado por el conjunto de Liverpool. En el pie del marcador Gonzalo Napoli aparece fantasmalmente Fede Pereira. Para definir con sutil toque corto a los 11 minutos. Liverpool decreta el segundo gol. Fede Pereira autor y lentamente el Liverpool se acerca al lema del Liki Liki. Dos a cero en 11 minutos ampliamente superior. Gana Liverpool que quiere clausura. Una lluvia de goles en Belvedere. ¡Qué mal que marcó Cerro Largo! ¡Qué mal! Tres jugadores de Liverpool solos. La defensa de Cerro Largo mirando cómo ejecutaba Federico Pereira. El arquero quedó sin poder reaccionar. Liverpool en 11 minutos endereza el partido. Y va hacia la punta del campeonato. ¡Qué es, manes, qué es, man! Negocio. La pelota otra vez Liverpool en Juan Izquierdo. Arruja rasantemente para Mateo Anthony. Anthony levantó el centro largo. Corre Alan Medina. Llegó, jugó de primera. Vecino lo tiene, vecino lo tiene. Entró al área. Viene, 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 viene. ¡Gol! 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 De Liverpool, Thiago Vecino. Una gran jugada. Pero una gran jugada. Salió Liverpool de atrás. Un centro largo de Mateo Anthony. Fue para Medina. La levantó de prima. Y allí la tomó Thiago Vecino. Dominó entrando al área. Miró, tiró. Sacaba levemente con la mano Tomer Haram. Pero no la pudo evitar que la pelota rebote en el poste. Y entre a su pórtico para decretar. Liverpool lo descuento en la primera parte. El ya anunciado hace rato. Tercer tanto. Thiago Vecino, autor. Liverpool 3. Cerro Largo 0. Ya hace rato el partido está liquidado. Pero sigue dando gusto ver a este Liverpool que juega notablemente al fútbol. Tremenda definición. Pero el pase de Alan Medina a ciegas. De memoria. Como sabiendo ya dónde estaba Vecino. Le tiró la pelota por arriba del zaguero. Estaban a dos metros. Marcan a dos metros los jugadores del Cerro Largo. A los delanteros de Liverpool. Se tomó su tiempo para definir el goleador. Y liquidó el partido. 3 a 0 Liverpool. Liverpool en un tiempo solo. Que es man es, que es man.